lección divina miércoles 8 de febrero de 2023 quinta semana del tiempo ordinario hagamos oración vela señor con amor continuo sobre tu familia protégela y defiéndela siempre ya que sólo en día puesto su esperanza por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 7 versos del 14 al 23 llamó otra vez a la gente y les dijo oídme todos y entender nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle sino lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre quien tenga oídos para oír que oiga y cuando apartándose de la gente entró en casa sus discípulos le preguntaban sobre la parábola él le dijo con que también vosotros estáis sin inteligencia no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado así declaraba puros todos los alimentos y decía lo que sale del hombre eso es lo que contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas intenciones malas fornicaciones robos asesinatos adulterios avaricias maldades fraude libertinaje envidia injuria insolencia insensatez todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al del hombre reflexión el evangelio de hoy es la continuación del asunto que meditamos ayer jesús ayuda a la gente y a los discípulos a entender mejor el significado que la pureza tiene ante dios desde siglos para no volverse impuros los judíos observaban muchas normas y costumbres relacionadas con comida bebida utensilios ropa higiene del cuerpo lavado de los vasos contacto con personas de otra religión y raza y etcétera no tenían permiso para entrar en contacto con los paganos y para comer con ellos en los años 70 en la época en que marcos escribe este evangelio algunos judíos convertidos decían ahora que somos cristianos tenemos que abandonar estas costumbres antiguas que nos separan de los paganos convertidos pero otros pensaban que debían continuar y observar estas leyes de la pureza la actitud de jesús descrita en el evangelio de hoy nos ayuda a superar este problema jesús abre un nuevo sendero para que la gente se acerque a dios y dice a la multitud todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle jesús invierte las cosas lo impuro no viene de fuera para adentro como enseñaban los doctores de la ley sino de dentro para afuera de este modo nadie más precisa preguntarse si esta o aquella comida o bebida es pura o impura jesús coloca lo puro y lo impura a otro nivel nivel de comportamiento ético abre un nuevo sendero para llegar hasta dios así realiza el deseo más profundo de la gente de lo que guardas en tu corazón habla la boca ya en casa jesús los discípulos le piden como una explicación de lo que ha dicho los discípulos no entendieron bien lo que jesús quería decir con aquella afirmación y cuando llegaron le pidieron una explicación a jesús le extraño mucho la pregunta de los discípulos él pensaba que le habían entendido la parábola en la explicación a los discípulos va hasta el fondo de la cuestión de la pureza declara puros todos los alimentos es decir ningún alimento que entra en el ser humano puede volverlo impuro pues no va hasta el corazón sino que va al estómago y termina de nuevo fuera del cuerpo del ser humano sino que lo vuelve impuro dice jesús es aquello que sale del corazón para envenenar la relación humana y enumera varios defectos o problemas pecados además prostitución robo asesinato adulterio ambición etcétera así de muchas maneras por la palabra por la convivencia jesús fue ayudando a las personas a ver y a conseguir la pureza de otra manera por la palabra purificada a los leprosos expulsaba a los espíritus impuros y vencía la muerte que era fuente de toda impureza gracias a jesús que la toca la mujer excluida como impura queda curada sin miedo a ser contaminado jesús come junto con las personas consideradas impuras las leyes de la pureza en el tiempo de jesús eso la gente de aquella época se preocupaba mucho por este cuento por la pureza la ley las normas de la pureza indicaban las condiciones necesarias para que alguien pudiera presentarse ante dios y sentirse en su presencia puro no era posible presentarse ante dios de cualquier manera pues dios es santo la ley decía sed santos porque yo soy santo los impuros no podían llegar cerca de dios para recibir de la bendición prometida habrán la ley de lo que es puro e impuro se escribió después del cautiverio en babilonia luego de unos 800 años después del éxodo pero tenía sus raíces en la mentalidad y en las antiguas costumbres del pueblo de la biblia una visión religiosa y mítica del mundo llevaba a la gente a apreciar cosas animales y a las personas desde la categoría de la pureza en el contexto de la dominación persa en los siglos quinto y cuarto antes de cristo ante la dificultad de reconstruir el templo de jerusalén y para la supervivencia del clero los sacerdotes que estaban en el gobierno del pueblo de la biblia ampliaron las leyes de la pureza y la obligación de ofrecer sacrificios de purificación por los pecados así después del parto de la menstruación de la cura de una hemorragia las mujeres debían ofrecer sacrificios para recuperar la pureza los leprosos o quienes entraban en contacto con cosas y animales impuros también debían ofrecer sacrificios una parte de estas ofrendas que daba para los sacerdotes en el tiempo de jesús tocar un leproso comer con un publicano comer sin lavarse las manos y tantas otras actividades todo esto volvía impura la persona y cualquier contacto con esta persona contaminaban los demás por eso las personas impuras debían ser excluidas evitadas la gente vivía con miedo amenazada siempre por las tantas cosas impuras que le ponían en peligro dice que su vida estaba obligada a vivir desconfiando de todo y de todos ahora de repente todo cambia a través de la fe en jesús era posible conseguir la pureza y sentirse bien ante dios sin que fuera necesario observar todas aquellas leyes y normas de la tradición de los antiguos fue una liberación la buena nueva anunciada por jesús sacó a la gente del miedo de estar a la defensiva y le devolvió las ganas de vivir la alegría de ser hijo de dios y sin miedo a ser feliz para nuestra reflexión personal en tu vida hay costumbres que consideras sagradas y otras que consideras no sagradas cuáles porque en nombre de la tradición de los antiguos los fariseos olvidaban el mandamiento de dios esto acontece hoy donde y cuando también en mi vida hagamos oración la salvación la salvación del honrado viene de llave él es su refugio en tiempo de angustia llave lo ayuda y lo libera en lo libra del malvado lo salva porque se acoge a él al amado sea jesucristo al amado sea jesús